Hoy Rodrigo Londoño lanzó oficialmente su campaña como candidato a la presidencia de la República por el partido de la FARC. En el evento fue presentada su fórmula vicepresidencial y las cabezas de listas al Congreso de la República. Trabajar por los más pobres y por una igualdad en el país son las primeras propuestas que dio a conocer Rodrigo Londoño a lanzar oficialmente su campaña presidencial como candidato por el partido de la FARC. Desde hoy soy candidato a la presidencia de la República representando a mi partido la fuerza alternativa revolucionaria del común. En el evento lo acompañaron su fórmula vicepresidencial Imel Dadaza y sus cabezas de lista en el Congreso de la República, Bayron Yepes e Iván Márquez. La FARC llega para inaugurar una nueva forma de hacer política, una política que pone a la gente del común en el centro del Estado. El candidato a la presidencia por la fuerza alternativa revolucionaria del común no descartó trabajar de la mano con los candidatos que quieren la transformación social y se comprometan con el cumplimiento de los acuerdos de paz.